Me falta mucho Si Vale, salte el hueco Un poquito para atrás Vale, no rapide espalda No rapide espalda Empieza Gabo Vale, acaba Illana ¿Verdad? Pues empieza a estar Yo comienzo a tirarla Suavemente La gente se calla, mira yo de repente Cuatro pases Continuo yo retintiéndolo todo Te voy a reventar la vaca y esto el saco del lodo Voy a pitar todos los escudos Aquí te gano, te lo juro Gracias Illana 3, 2, 1 He ganado Chao, ¿qué? No tienes que entender Esto es RP, saber cuando la base no te va bien O cuando no vas tú Lo entiende Maestren Andate y dame algo y os contesta los 100 Perfectamente, pues yo continúo Mira hermano, como saco la rima Porque es súper vivo Con mi ritmo yo te valgo Ahora mismo te cabalgo Tienes que te tire algo Pues montaste en este galgo Así que yo valgo Quítate de aquí o si no yo te hago un galgo Mírame desde lejos o desde cerca Pero te voy a quitar todas esas tuercas ¿Qué tuercas chiquillo? Que me ha caído el tornillo y ni lo encuentras ¿Te renta pardillo? Te doy en la cara y te entra el rastrillo Das muchas vueltas Ahora pensaba que se me olvidaba Siempre soy un camarada No te había escuchado nada Perdóname, pero es que ahora mismo yo te tiro Tengo que decirte algo Y te la clavo con un suspiro Voy a liberar versos Expreso lo que digo Pero siempre digo lo que siento Estos rapellitos no son para tanto Están de pa' almorzar Pues me los metiendo Está muy bien tu free De verdad paga fanta Pero no les meto aquí En bispito más karma Siempre digo lo que siento Dice el karma Y al final el sentimiento Solo se queda en palabras Sigo y continúo Pues yo aquí sigo fluyendo Con lo que traigo Mira como yo ahorita mismo La rima ya la estallo Porque voy fluyendo Y me destaco Mira como Me destaco y te vas de la base Y después las tengo que marcar yo Pero con clase Mírate, se crees muy chulo Pero acércate aquí Y te cojo y te pulo Que me vas a pulir si te doy pila Anda, tira pa' allá Te doy pala, acabo con tu vida Que me llevas con esa mochila Yo llamo riñonera No pa' coger a mi sobrina Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Ya de ruidazo Vale, juradio me lo hacen Tres, en dos, en uno Se lo lleva Illana Ruido para Gago Ruido para Fora Tapao Tapao